El vino de mi copa dorada vale diez mil monedas y los manjares de estos platos de jade un ojo de la cara. Pero no los puedo tomar, dejo la copa y los palillos. Desenfundo mi espada y miro alrededor sin saber qué hacer. Quiero cruzar el río amarillo pero está congelado. Quiero escalar el monte Taizán pero las nieves nublan el cielo. Ocioso me siento a pescar en un arroyo azulado. De pronto sueño que llego en una barca hasta el sol. Qué duro es el camino, qué difícil. Cuántas encrucijadas, cuántos recodos, cómo encontrar la salida. Mas algún día navegaré viento en popa, con las velas que llegan hasta las nubes cruzaré el inmenso océano. Cuántas encrucijadas, cuántos recodos, cómo encontrar la salida. Cuántas encrucijadas, cuántos recodos, cómo encontrar la salida.